Vamos a continuar nosotros en la actualidad desde hace ya varios meses que veníamos comentando lo que es el sorteo del Día del Niño justamente del Centro Comercial, Industrial y Turismo de la Cumbre y está justamente acompañándonos con nosotros, señora María José Álvarez, ¿cómo está? Muy bien Jorge, un placer y un placer de que vos también estés en actividad aquí. Muchísimas gracias, después de tanto tiempo nos volvemos otra vez a ver por suerte. Gracias a Dios. Bueno, es realmente interesante, vemos una cantidad espectacular de cupones que hay, ¿no es cierto? Sí. Muchísimos cupones. Bueno, le contamos un poquitito a la gente en qué va a consistir justamente el sorteo. Sí, la verdad que como decías vos, estamos sumamente contentos de poder brindar este programa en beneficio de nuestros clientes que nos eligen todos los días a los comerciantes de la cumbre. En este caso estamos frente a un premio especial que es una orden de compra dividida en tres partes, el valor total es de 3.000 pesos que pueden ser canjeadas en cualquiera de los comercios adheridos al programa que ahora les vamos a recordar a los oyentes cuáles son los comercios que están adheridos al programa. Y como este premio se pensó en relación a los niños, es que invitamos a quien sea ganador a retirar la orden en la Secretaría del Centro Comercial junto a un niño a quien va a beneficiar con la compra de los regalitos, ¿no? Le va a venir bien, sin ninguna duda a algún chico, es cierto, un buen regalito. Supongamos que ese fin de semana por esas cosas no tuvo la posibilidad de tener un regalo. ¿Quién te dice que ahora sale beneficiado va a tener esa posibilidad? Sí, la verdad que así tiene que ser y sobre todo pensando en los niños en este momento tan especial que estamos viviendo, que queremos que realmente vivan y crezcan alegres, vivan en paz y también rodeados de mucho cariño de todos los adultos. Yo creo que eso es muy importante lo que estás diciendo, por este difícil momento, ¿no es cierto?, que estamos viviendo todos y los chicos especialmente, ¿no?, porque en muchos casos, viste, que por allí los chicos están encerrados permanentemente y ahora tienen por lo menos la suerte de salir un poquitito a la calle, ¿no es cierto?, se ha dado esa posibilidad. Sí, posibilidad que hay que valorar, que hay que disfrutar y que también tenemos que aprovechar. Sí, ninguna duda. Creo que es importante. Bueno, ¿querés que removamos un poquitito? Sí, sí, porque hay muchísimos, Jorge. Uy, mira la cantidad que hay. Tengo que mover mucho, tengo que mover mucho. Sí, porque ha habido mucha participación realmente. Ha sido realmente muy importante. Por eso te decía que estábamos muy contentos. Hay muchísimos, muchísimos, ¿eh? Así que me tengo que mover bien para que no se me enoje después la quinta. Claro, claro. Todos aquellos que han hecho, que han llenado los cupones y que han hecho sus compras en algún lugar de la cumbre. Bueno, vamos a sacar uno de abajo, abajo, abajo. Lo tengo aquí a mano ya. Acá está. Es de acá, de Rocío Capdevila. Es de acá, de la cumbre. Rocío Capdevila la tenemos acá. Lo vamos a mostrar. Acá está. Rocío Capdevila entonces ha sido la primera ganadora, por así llamarlo. Así que felicitaciones. Ella ha hecho su compra en Creaciones Graciela. En Creaciones Graciela. Que es uno de los comercios adheridos al programa. Si querés recordar, Jorge, acá están los comercios adheridos. Acá están todos los comercios adheridos, que lo voy a recordar. Escoba Mágica, Creaciones Graciela, El Bazar, Farmacia de Gasperi, Pedime Peras, Modas Boguedamas, Porta Hermanos, Muscoa, Flor Galeto, La Óptica, La Casa del Ángel, Dani Che, La Cumbre Sport, Supermercado Santa Rosa, Tienda Santa Teresita, Home Classic Bazar, Ferretería Corral, Distribuidor Ariel, La Cuarta Estación, Tres Deseos Cotillón, Heladería Giovanni, My Garden, Farmacia Abram, Electrónica Caposo, Casa Gione. Y la Casona del Toboso Express. Ahí está. Hemos nombrado entonces todos los comercios que están adheridos justamente a este sistema de Compre en la Cumbre. Si me permitís, Jorge, quiero aprovechar para agradecer a todos los comercios que están apostando al programa. sabiendo que de la unidad vamos a lograr muchos resultados. Y también invitamos a todos los comercios que aún no están adheridos a también animarse, animarse a participar. Es un programa sumamente organizado que también en este momento se ha readaptado. Si bien es muy poquito el aporte que hacemos, sabemos de la situación económica por la que todos estamos pasando, entonces ha habido también una readaptación para justamente que todos los comercios de la Cumbre puedan decir sí al programa y realmente tener buenos resultados porque lo estamos viendo. Este esfuerzo y este trabajo está haciendo que los usuarios, los clientes, nos elijan a los comerciantes de la Cumbre y nos da la oportunidad para que nosotros ofrezcamos buenos servicios, buenos precios, buena mercadería, que también la pandemia o la cuarentena nos dio esta posibilidad. Así que la verdad que estamos contentos de poder trabajar en esto. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y que se dé la gran posibilidad, si Dios gire, de que se vuelva a normalizar todo para que todo el mundo trabaje bien, todos, todos trabajen bien. Eso yo creo que sería muy importante. Sí, es sumamente necesario porque lo que se está haciendo ahora es tratar de seguir aguantando o poniéndole el esfuerzo para lograr mejoras. Necesitamos todos trabajar. Todos, sin ninguna duda, ¿no? ¿Te parece bien que vamos con otro sorteo? Hoy es uno solo. Ah, hoy uno solo. Claro. Sí, sí, sí. Ah, uno solo hoy. Hoy es uno solo destinado a un niño. A un niño. Que es un sorteo especial de 3.000 pesos. Y dentro de 15 días retornamos a los sorteos que periódicamente hacemos, que es lo de los bonos. Lo de los bonos. Listo. Sí. Muy bien. Entonces, vuelvo a reiterar, Rocío Capdevila, que vive aquí en la cumbre, está el teléfono de ella, ha ganado entonces el premio de compra en la cumbre de Creaciones Brasil. Muy contento. Así que... Felicitaciones, Rocío. Después se comunican por teléfono con ella, ¿no es cierto? Sí. Así que felicitaciones justamente a Rocío por este importante premio que ha ganado. Bueno, creo que dentro de 15 días, entonces, nos volvemos a ver si Dios quiere. Nos volvemos a encontrar y acá trabajando. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, María José, y a la gente del Centro Comercial e Industrial y de Turismo de la Cumbre. Que todo sea importante y que dentro de muy poquitito, esperemos que sea así, que todo el mundo trabaje bien. No solamente el comercio, sino también las cabañas, los hoteleros que están viviendo un momento también muy, pero muy difícil. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Vamos a la pausa. Regresamos en un instante. En Clínica Privada La Cumbre, queremos que sepan que estamos tomando los recaudos y protocolos necesarios para brindarles toda la asistencia que esta pandemia conlleva con tranquilidad, profesionalismo e infraestructura. Si por algún motivo se encuentra en el sanatorio con síntomas de coronavirus, no ingrese. Por favor, diríjase al hospital de campaña en la entrada lateral. En caso de venir a la clínica, el ingreso es por la guardia. Para visitas a internados, se permitirá a una persona por familiar una hora por día. Rogamos mantener la distancia física de dos metros de profesionales, administrativos u otros pacientes. Quédate en casa. Si tenés síntomas, no concurras a la clínica ni salgas de tu casa. Comunicate a las líneas oficiales para que activen el protocolo. Esta batalla con determinación la ganamos entre todos. La salud de los cordobeses es nuestra prioridad. Juan Schiaretti anunció el aumento del fondo para enfrentar la pandemia por COVID, de 3.500 a 5.000 millones de pesos, y la incorporación de 97 respiradores más, lo que da una capacidad total de 882 camas críticas en la provincia, de 326 que teníamos al iniciar la pandemia, casi triplicando su número. El gobernador pidió a todos los cordobeses extremar las medidas preventivas y actuar con responsabilidad social para hacer frente a este virus que azota al mundo y que aún no tiene vacuna ni remedio. Se comunica a los contribuyentes que el próximo 31 de agosto vence el plazo para obtener hasta un 100% en la reducción de intereses en la prórroga para el plan de pago en tasas municipales. Estamos atendiendo de 8 a 13 horas. Aproveche los beneficios de estar al día. Capilla con Voz. Gobierno Municipal. Alerta de Seguridad de Bancor Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancón, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancón desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar Mandrágora Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora Rivadavia 387 La Cumbre Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679 Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además, almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de la cumbre Rivadavia 311 y Avenida San Martín Esquina Meguino El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos Visítanos en Sarmiento 436 La Falda CAMI Salud Nuestro valor es cuidarte Seguinos en nuestras redes o llámanos al 03548-1543-4934 Bueno, estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy de la actualidad Recordando que quiero mandar un saludo muy grande también a la gente de Villa Carlos Paz a la gente de Los Cocos a la gente de Capilla del Monte y por supuesto a la gente de la cumbre que he vuelto después de mucho tiempo como les decía en el comienzo de la actualidad del programa del día de hoy Quiero recordarles esto muy interesante de Capilla del Monte Semana de la Niñez en Capilla del Monte Va a haber un sorteo de 8 bicicletas en Capilla del Monte El sorteo va a ser el 22 de agosto a las 12 horas y va a ser en vivo en la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte Quiero recordarles para todos los chicos de Capilla del Monte para retirar su número le van a dar una bolsita con golosina además del número desde este martes y hasta el viernes 21 de agosto pueden retirarlo desde las 9 de la mañana y a las 13 horas en la Secretaría de Turismo Que bueno, 8 bicicletas van a sortear reitero, en Capilla del Monte Ya para despedirnos quiero recordarles cómo viene el tiempo vamos a tener frío mañana así que hay que abrigarse es muy temprano vamos a tener temperaturas lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional en este caso de lo que va a pasar en la provincia de Córdoba porque viene el frío de esta ola polar que ya se está instalando en la zona de la Patagonia y va subiendo hacia arriba por supuesto hacia el sur de Córdoba especialmente así que vamos a tener una noche hoy fría y para mañana se pronostican temperaturas mínimas muy bajas vamos a tener temperaturas entre 4, 5, 6 y 7 de temperatura mínima en nuestra zona y temperaturas máximas que no superarán los 12 grados es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional y va a ser peor todavía el día jueves y viernes donde el día jueves hay posibilidades de que caiga alguna nevada en la sierra dicen no especifican que lugar de la sierra pero puede ser también que caiga en la zona nuestra quien le dice que no nos estamos despidiendo nos vamos a reencontrar mañana como siempre con toda la información de lo que acontece especialmente en el Valle de Punisa hasta mañana si Dios quiere que lo pasen muy bien nos vemos en el Valle de Punisa y nos vemos en el Valle de Punisa y nos vemos en el Valle de Punisa